Para nosotros el 2 de junio, al igual que el día del aniversario del cuartel, son los dos días más importantes que nosotros tenemos, donde todos los años siempre festejamos y conmemoramos nuestra actividad a nivel nacional también, porque todos los bomberos voluntarios del país festejan este día 2 de junio, que fue el día que fue fundado el primer cuerpo de bomberos voluntarios en el barrio de La Boca, en la ciudad de Buenos Aires, y a partir del 2001, a través de la ley 25054, el Estado Nacional reconoce como Día Nacional del Bombero Voluntario. Por lo tanto, todos los cuarteles en este día festejamos y hacemos todas las actividades nuestras. Es un año muy especial este, bien lo decía. Más allá de la pandemia y de todo lo que estamos pasando, el sistema de bomberos tiene un día muy distinto a todos los demás. De hecho, este día ha sido declarado por la Federación como día de luto para el sistema de bomberos, en respeto y conmemoración de los bomberos fallecidos por la pandemia. Y por respeto a todos los bomberos que están sufriendo y se encuentran en estado de gravedad debido a la enfermedad que todos sabemos. Aún más, considerando y teniendo en cuenta que el sistema de bomberos voluntarios en la provincia aún no ha sido vacunado, pese a todas las promesas incumplidas que ha tenido el Estado provincial en referencia a este tema. Y es por eso que por ahí van a ver en las redes que estamos molestando con todas las cosas que están pasando, pero tratando de hacer deber este reclamo a la sociedad para ver si encontramos algún funcionario de nivel provincial o algún legislador a nivel provincial, más allá de que algunos lo han hecho, que se han manifestado y han hecho pedidos, los pedidos correspondientes ante las distintas cámaras, pero evidentemente el gobierno ha hecho idos sordos y hoy los bomberos voluntarios de la provincia de Santa Fe no están vacunados. Puede haber casos excepcionales como nosotros, que han vacunado gracias a la intervención del hospital Suchón, de las autoridades del Sanco local, han intercedido y han conseguido vacunas para el servicio de ambulancia. Pero nuestro servicio se maneja el 50% con personal voluntario, por lo tanto seguimos con más de 30 bomberos sin poder haber vacunado y con el riesgo que eso conlleva, porque lamentablemente estamos en el pico de una ola que estamos todos los días haciendo traslados de COVID. Carla, como Presidenta de la institución, me imagino que esta cuestión preocupa a ustedes como autoridades, teniendo en cuenta que está en riesgo la integridad física de los bomberos, por estar en contacto con pacientes con COVID positivo o con contactos estrechos constantemente. Sí, la verdad que nos preocupa bastante. Nosotros, como decía Daniel, gracias a Dios no tuvimos contagios de COVID, estuvimos trabajando más de un año sin vacunas, después logramos, como dijo Daniel, que el Sanco podamos vacunar a nuestros bomberos, pero sí seguimos teniendo gente en riesgo todos los días y a cada rato. Y eso preocupa y mucho, porque es como, le digo yo acá a los chicos, es salir a la guerra sin el arma. ¿Y hay expectativas, digo, de que el gobierno revea esta situación? Porque estamos hablando de qué cantidad de vacunas que se necesitan para todos los bomberos de la provincia. Hoy, para graficar, llegan 172.000 de la vacuna extracénica. Sí, en realidad, se vienen haciendo gestiones permanentes desde el primer día que se anunció que llegaron las vacunas. En esto quiero y queremos siempre tener cuidado porque, como decimos, la vacuna es vida y a todos nos hace falta y todos tenemos un familiar con riesgo en el cual queremos que esa vacuna sea colocada en ese lugar. También tenemos que entender que, al igual que los médicos y otras disciplinas y otras actividades, tienen un riesgo mayor y tienen una exposición mayor. Nosotros hemos hecho todos los reclamos, nos han puesto, en principio, como esenciales, a través del decreto del señor presidente. No había adherido la provincia para declararlos como esenciales. Más allá que desde el minuto cero de la pandemia, todos los cuarteles de bomberos estuvieron afectados a la desinfección y control de los puestos en los distintos puntos de la provincia, nos consideraron como somos personal de seguridad y ahí nos han colocado. Hemos pedido que nos acerquen más a salud que a seguridad en la consideración, atendiendo que las emergencias con la gente las atendemos nosotros. En una punta de una camilla hay un enfermero que, gracias a Dios, están vacunados y en la otra punta de la camilla está el bombero y el bombero no está vacunado. Entonces eso nos pone en una situación muy compleja. Ayer se tuvo una reunión en la Secretaría de Protección Civil donde nos dijeron que van a ser vacunados con seguridad, pero no saben cuándo. Y la verdad que esas respuestas son muy difíciles de poder transmitir a quienes están subiéndose todos los días arriba de una unidad y están trabajando permanentemente. Carla, para cerrar, ¿cómo está la situación del cuartel de bomberos voluntarios de nuestra ciudad? La verdad que estamos bien porque tuvimos la iniciativa, o la bendición, no sé cómo decirlo, de ir viendo, de no quedarnos sin insumos, porque esto conlleva que todos los insumos se van disparando con los precios y con el tiempo, y entonces estamos siempre viendo de tener stock, de no salir sin nada, o sea, estar preparados. Sí necesitamos que la población siga ayudando continuamente, siendo socios, con el bono, con el binguito. Tenemos respuestas de nuestra comunidad y eso hace que podamos seguir. ¿Y en la infraestructura, en la cantidad de móviles también están bastante bien? Estamos un poquito apretados porque justo vendimos una ambulancia y estamos esperando la otra ambulancia que en estos días tendría que llegar. Y tenemos una buena noticia, esta mañana el gobierno de San Carlos ha decidido hacer una licitación para donar una ambulancia de alta complejidad a bomberos. Así que estamos contentos. Bueno, sumamente necesaria para estos tiempos también, Daniel. No digo, sin estas ayudas a veces es mucho más cuesta arriba. No, lo dije el día que hicimos un pequeño acto donde nos anunciaban la colaboración de parte del municipio para poder adquirir y cambiar la ambulancia que ya tenía su tiempo de uso, donde, lo digo permanentemente, si no fuera por la ayuda del municipio, el sistema y el servicio de bomberos ya no lo podríamos tener porque el recambio de las unidades del servicio de ambulancia lo hacemos gracias al aporte que nos da el municipio, algunos años adelantándonos la participación que tenemos en los impuestos y otros años como este que donó un gran porcentaje más el adelanto del dinero.